Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Merche y hoy vamos a preparar una receta muy rica. Estas son unas chuletitas de cerdo, mira que buena pinta tiene la carne, y las vamos a hacer al laurel, muy 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 sencilla. Vamos a empezar con el aliñito, mirad, vamos a echarle un poquito de limón, así, exprimimos un poquito de limón por encima. Ahora le vamos a echarle un poquito de sal, así, un poquito de sal. Ahora vamos a echarle un poquito de pimienta. Vale, con esa cantidad es suficiente. Y ahora vamos a echarle unos clavitos de olor. Mirad, yo voy a poner uno así en cada chuletita. Porque ya sabéis que el clavo suelta mucho sabor, le da mucho sabor a las carnes y a los guisos, y es una especie que tiene mucho aroma. Bueno, ya lo tengo aliñadito, voy a ponerle un poquito de film transparente, y lo voy a guardar en el frigorífico. Las voy a dejar un ratito, que es una media hora. Si no tenéis tiempo de dejarla en maceración ni nada, no pasa nada, porque ya sabéis que la pimienta y el clavo sueltan un sabor exquisito y de momento lo coge la carne. Pero a mí me gusta dejarla un poquito en maceración. Lo voy a tener en el frigorífico tapadito, con film transparente, una media horita, ¿vale? Y luego las vamos a cocinar. Venga. Y mis cosas, se me había olvidado el ingrediente principal, el laurel. Yo la parto la hojita y las pongo así, ¿vale? Así. Ahora sí lo tenemos completamente aliñadito, ¿eh? Así. Venga, vamos a meterlo al frigo y luego la cocinamos. Bueno, pues ya la hemos tenido un ratito en el frigo, ¿eh? Y ahora, para freírla, le vamos a quitar el laurel y los clavitos. Y la vamos a incorporar a la sartén, que ahora os enseño, que le he hecho un chorrito de aceite de oliva. En el momento que esté calentito el aceite, empezamos a freírla. Bueno, pues ya tenemos el aceite calentito, ¿eh? Como veis, a un chorrito de aceite de oliva. Y ahora, vamos añadiendo la chuleta, la chuleta de cerdo, ¿eh? Mira qué receta tan sencillita. Y tan rica, porque el clavo le da un sabor a la carne. A mí, por lo menos, me encanta, ¿eh? Eso ya es cada uno al gusto, pero bueno. A mí me encanta el sabor que le da al clavo, la pimientita y el laurel y eso a la carne. Bueno, la chuletita de cerdo, ¿cuánto tiempo la dejamos? Al gusto. Hay gente que le gusta menos hecha, a mí me gusta más hecha la carne. En fin, ya eso, cada uno, ¿eh? Pues venga, vamos a dejarla que se esfríe y continuamos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra chuleta de cerdo al laurel terminada. Mirad qué buena pinta, qué jugosa. Y no os podéis imaginar el saborcito tan rico con el clavo, la pimientita, el limón. Qué rico, ¿eh? Pues ya tenemos nuestro platito acabado. Espero que os haya gustado, ¿eh? Si queréis me regaláis un like. Y si no estáis suscritos a mi canal, yo os invito. Cocina con Merche. Aquí os dejo con esta chuletita en laurel. Mirad qué cosa más rica, mirad qué jugosidad.